Bueno, pues buenos días a todas y todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Aunque veis aquí a varias personas y que representamos cada una distintas organizaciones, somos todas de Alianza por el Clima, pero no vamos a hablar todas nosotras, así que no os vayáis a asustar ni a preocupar. Solo vamos a hablar dos de nosotras para contaros por qué estamos aquí hoy, qué os vamos a explicar y que el día 25 de septiembre, que es el día global de acciones por el clima, bueno, pues estamos preparando acciones desde Toledo y queremos volver a llenar Zocodover de acciones por el clima como ya hiciéramos el año pasado, que os queremos recordar el 27 de septiembre con una manifestación multitudinaria que además hacía eco de otras muchas manifestaciones que había en todo el Estado y en todo el mundo y este año, pues bueno, pues a pesar de nuestra poca movilidad, pues queremos volver a hacer lo mismo. Bueno, os voy a presentar a las dos personas que van a intervenir y por qué van a intervenir ellas. En primer lugar va a intervenir, bueno, yo soy Eva Jiménez, que he tenido la prudencia de ponerlo ahí abajo por si no veíais. Y la primera persona que va a intervenir es Goyo García, que forma parte de un colectivo de jóvenes universitarios que viene movilizándose desde el principio de todas estas acciones y viene movilizándose desde el interior de Alianza por el Clima. Siempre ha permanecido con nosotros y siempre nos ha ayudado muchísimo en todas estas conexiones con la juventud. Y Goyo nos va a hablar en primer lugar precisamente porque, bueno, pues forma parte de un colectivo de la facultad precedente, sobre todo de la facultad de ciencias medioambientales y creo que es la persona más adecuada para que nos cuente un poco cómo está la situación y por qué el cambio climático sigue siendo una emergencia climática y hay que hacer acciones. Seguidamente, después de Goyo, va a intervenir Damiana Genjo, que forma parte de Fridays for Future de Toledo y precisamente él también es clave en todas estas acciones porque precisamente Fridays for Future es la organizadora de este 25 de septiembre y de este día de acciones por el clima. Y por tanto, pues nos contará él no sólo que se está haciendo a nivel global, que no han estado parados en todo este último año, sino que nosotros aquí también vamos a hacer cosas. Y por último, sólo os quiero recordar que esto se está grabando. Entonces, bueno, pues si no queréis aparecer en pantalla, pues cuando hagáis las preguntas, pues hacerlas, las podéis ir haciendo por el chat o si queréis intervenir luego al final, pues no hay, por nuestra parte no hay ningún problema, pero sólo deciros que se está grabando y que esto, bueno, pues si alguien necesita el vídeo, pues también nos lo puede ir comentando por el chat. No dejáis vuestro correo electrónico y os mandamos después después la grabación. Además, finalmente también volveré a retomar yo la palabra un poco para recordaros también qué organizaciones estamos aquí metidas. Y sin más, pues doy la palabra a Goyo, que nos contará un poco, pues, por qué estamos en emergencia climática. Todo tuyo, Goyo. Muy buenas compañeros, muy buenas compañeras. Bueno, y a todos los que nos estén viendo o escuchando. Y bueno, yo voy a comentaros un poco por encima de qué hablamos cuando hablamos de cambio climático y qué podemos hacer para paliar esta situación que es, pues como decía la compañera, una emergencia climática. La mayoría de las personas intuimos qué es lo que es el cambio climático y como mínimo alguna vez en la vida hemos oído hablar del calentamiento global o del efecto invernadero, pero eso es simplemente rascar la superficie. El cambio climático al final responde a un conjunto de procesos y ciclos alterados que responden a su vez a la acumulación de alteraciones en el medio ambiente. Estos cambios tienen distintas escalas y pueden reproducirse, pueden manifestarse a nivel local, regional o mundial. Las alteraciones pueden ser naturales, como cuando se extinguieron a los dinosaurios en la quinta extinción masiva. Y por ello este cambio es muy diferente a otros cambios climáticos que ha habido a lo largo de la historia del planeta. Porque estamos hablando de un cambio que responde a un origen artificial y a un efecto irremediable sobre el ser humano. Y por ello es que hablamos de una emergencia climática porque vamos a ser los máximos afectados de este cambio. La ciencia, en una carrera contra reloj, contra nuestra ignorancia, nos anuncia que este cambio es obra de ser humano y está a punto de alcanzar un punto de no retorno, entre otras muchas cosas por el riesgo de aumentar dos grados centígrados la temperatura media del planeta. Pero el rigor y los datos no parecen ser suficientes para una sociedad que no entiende del todo la verdadera consecuencia de lo que estamos firmando al no escuchar a los expertos de todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la situación actual? A través de la cruel realidad y de la metáfora, sin ser demasiado técnico ni ahondar en datos, la intención que tenemos es que todo el mundo entienda la gravedad de este asunto. ¿Vale? Entonces, para que me entiendan los religiosos, por ejemplo, cuando calentamos océanos y no hacemos nada por parar el derretimiento de los glaciales, aumentando el nivel del mar, estamos al final invocando prácticamente un diluvio universal y a esta vez no está construyendo nadie un arca. Para que me entendáis en otros términos, en el Pacífico podríamos conducir durante 34 horas de punta a punta sobre un continente de plástico que supera ya el tamaño de España, Francia y Alemania juntas. Cuando calentamos antiguos permafrosts corriendo el riesgo de liberar virus y bacterias primitivas en términos de salud, quiere decir que la crisis del COVID en realidad no nos parece tan grave. Es que es más, estamos dispuestos a repetirla. Porque cuando nos permitimos que hectáreas de una sola planta sean regadas con el mismo veneno que al final acaba matando a los polinizadores que nos proporcionan alimento como sociedad, estamos yendo directos al matadero de la escasez. Porque si tenemos un desierto como el de Almería y secamos los ríos y humedades adyacentes por mandar agua al desierto de manera desmedida o por sostener los beneficios de unos pocos, estamos cerrando el grifo a nuestros hijos y a sus hijos y a sus nietos y así sucesivamente. Cuando vemos que estamos en la sexta extinción masiva de especies, pero miramos con arrogancia hacia otra parte, como si no fuera a tocar, nos estamos sencillamente equivocando. Cuando hacemos que las ciudades se pongan boina y quemamos los bosques, estamos siendo nuestro propio cáncer de pulmón y agotando los recursos, es cuando nos fumamos nuestro último cigarro. Cuando un negacionista habla abiertamente de renunciar a un sistema de producción sostenible a cambio de competitividad en cualquier parlamento del mundo, no está siendo políticamente incorrecto, está siendo un canalla, un villano, un perro bien amaestrado que defiende al final los intereses de unos jefes y que no tiene ninguna vocación de servicio público. Y la historia lo recordará como los peores de los criminales, no contra el medio ambiente, sino contra la humanidad. Y como a Ojor dicho, por mí suena demasiado radical, me vais a permitir que parafrasee a Félix Rodríguez de la Fuente. Y decía lo siguiente, los crímenes contra la vida deben requerir un tribunal especial, un tribunal de pájaros muertos, un tribunal de ciervos agonizantes, tribunal de flores quemadas, debe poder abrirse, un tribunal que algún día estará en algún sitio. Y de eso no me cabe la menor duda. Esto decía este gran divulgador, ecólogo. Y bueno, este es el triste análisis de la situación actual, pero estamos a tiempo de cambiar y son muchas las cosas que realmente podemos hacer si queremos mirar a la historia y ganarnos el derecho de llamarnos sapiens. Tenemos el deber de organizarnos en todos los sentidos de la vida, cada uno es de su posición y son muchas las posibilidades y voy a dar algunos ejemplos para que entendamos que se puede, que se puede y que tenemos que hacerlo. Por ejemplo, la ciencia nos da herramientas que permitan entender y recuperar los ecosistemas y para ello nos formamos cientos de jóvenes que queremos aportar a nuestra sociedad a través de la investigación. También es necesario profundizar una economía sostenible, circular y social, con elementos indispensables como el consumo local, el reciclaje y cero residuos. También es clave dar visibilidad a distintas plataformas que organizan las protestas y sirven de altavoz como mi barrio sin amianto, visibilizando problemas como el amianto en el polígono de Toledo. Las mismas redes sociales que nos distraen nos pueden servir de canal para aprender como sociedad encontrar soluciones y aprender de otros. Que los desiertos se pueden frenar como hizo el Green Bear Movement de Wangari Mutamatay en Kenia o como hacen aquí las compañeras de Arba Toledo. Que las energías contaminantes, peligrosas o de origen fósil pueden ser sustituidas por otras más renovables. Canales de divulgación como el Brote Curioso, que nos permite aprender aspectos técnicos de forma asequible, son totalmente fundamentales. Asociaciones de consumidores que consiguen un comercio justo, infinitamente más justo que alimentarse de derivados de soja, traído desde un cada vez más degradado Amazonas. Es decir, un consumo responsable y que no esté basado en el hacinamiento y la macroproducción de carne o monocultivos. Reconocer y poner en valor el papel de los agentes medioambientales que cuidan nidos de aves en peligro, evalúan plagas, buscan venenos, entre otras tareas de protección del medio natural que desarrollan cada día. Presionar a grandes multinacionales para que no hagan la ley a su gusto y semejanza y que los cánones por contaminación al final no valen. Lo único que vale es el vertido cero. Que en última instancia, si no puedes hacer ninguna de estas cosas, simplemente no votes negacionistas. Al final, como sociedad, estamos a punto de atravesar algunos de los retos más duros que ha tenido la humanidad. Sabemos lo que estamos haciendo, pero ni siquiera la ciencia termina de conocer todos los efectos de la emergencia climática. Por eso, aunque el COVID no nos deje manifestarnos, no podemos olvidar ni un solo segundo el camino que nos espera y recordar el que ya hemos recorrido. Cada persona, desde su puesto aportando su granito de arena, todos juntos presionando a las instituciones pertinentes para que en tu pueblo no rígan con pesticidas las cunetas o para que en el Congreso salga adelante una verdadera ley contra el cambio climático. Por eso, hoy más que nunca es necesario mirarnos en un espejo y dar un paso como sociedad hacia la supervivencia del ser humano. Y es un paso que solo podemos dar juntos porque nadie va a darlo por nosotros. Como decía también un gran maestro, somos una generación criada entre algodones y vamos a tener que aprender a luchar, porque aunque no queramos admitirlo, no hay planeta B y aún estamos a tiempo. Así que acompáñanos este 25S. Y ya daría paso a Damián. Buenas, compañeras, compañeros, espero que me podáis escuchar bien. Un momento, por favor, fallos técnicos. Yo soy Damián desde Fridays for Fisher Toledo y hoy voy a hablar un poco de qué es lo que hemos estado llevando haciendo durante este último año desde la manifestación del 27S. Hemos querido convocar de manera mundial a manifestar por el Día Global de Acciones por el Clima. Hemos estado movilizando de manera online que también durante este confinamiento apoyando las causas ocurridas como los incendios del Amazonas, California o la explosión del Líbano. Así como la de nuestra primera ley llamada ECI, Iniciativa Ciudadana Europea, trata sobre las medidas pedidas a la Unión Europea para la disminución de gases de efecto invernadero en un 80%, así como el cumplimiento del Tratado de París y otros puntos. En España, en concreto, hemos querido hacer hincapié en el hecho de que no se ha llevado a cabo una medida desde el año pasado. Y con la excusa de la pandemia, se ha ido por completo el tema del cambio climático, una crisis de la que tampoco salimos. Y sí que es cierto que, al igual que, o sea, no dejamos de salir de una crisis para entrar en otra y continuar la crisis, añadiendo así también la crisis sanitaria. Por ello, hemos decidido manifestarnos de diferentes maneras, haciendo tantos manifestaciones presenciales en grupos reducidos y distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad, como online, que es en nuestro caso. Los jóvenes, a día de hoy, seguimos luchando por una transición justa, climática y social. Desde Toledo, debido a los rebrotos, hemos decidido volver a manifestarnos de manera online, como lo llevamos haciendo estos meses atrás. Hemos preparado una actividad para que todo el mundo pueda participar desde su casa y con la seguridad. Al igual que hicimos en el 25A y en el 5J. Estamos manifestándonos a través de la realización de corazones verdes y luces consubras. Así que, dicho esto, os preparo nuevamente con Eva. Bueno, de hecho, queremos también recordaros que desde la semana pasada venimos recogiendo fotos en formato horizontal y más o menos de medio cuerpo con carteles donde se reivindique por qué estamos aquí, cuál es la emergencia climática y qué nos motiva o qué queremos motivar para que la gente siga estando activa contra el cambio climático. Y por eso, desde la semana pasada, venimos en nuestras redes haciendo un llamamiento a todo el mundo para que nos pasen sus fotografías. ¿Qué queremos hacer con esto? Pues, lo decía al principio, queremos llenar Zocodover de acciones por el clima. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no podemos estar físicamente? Bueno, pues, lo haremos aunque sea telemáticamente. Llenaremos una foto virtual y la llenaremos de fotos. Y haremos nuestro vídeo y demostraremos que hay mucha gente que todavía sigue preocupada por el cambio climático a pesar de que con esta pandemia parece que todo se ha paralizado. Como eso no puede suceder, como nos negamos a que pase a un, ni siquiera a segundo plano, a un quinto plano, el cambio climático es una emergencia. Tenemos que hacer acciones ya, Goyo lo ha contado, pero tenemos que empezarlas y no podemos obviar todo eso. Y por eso llamamos a todo el mundo a que el 25, a que, bueno, nos mande fotos hasta el 23 de septiembre y que esté atento a las redes el 25 y haga su propia acción por el clima, igual que lo estamos haciendo nosotros. Y yo, antes de dar paso a todas las preguntas que tengáis que hacernos, y bueno, recordaros que las preguntas no las podéis hacer a los que hemos intervenido hoy aquí o también a los compañeros que están conectados con nosotros. Bueno, pues recordaros un poco cuáles son las organizaciones que estamos detrás de todo esto este año. Entonces, aunque no estén aquí porque no han podido estar, pero también está Arba Toledo, está la Asociación de Vecinos El Tajo, está Comisiones Obreras de Toledo, que ha sido especialmente activa consiguiendo fotografías, está la coordinadora de ONGDES, está Ecologistas en Acción, está Extinction Rebellion de Toledo, está también Mujeres de Negro de Toledo, la plataforma 8 de marzo de Toledo, Seguir Mejorando Burguillos, pues el colectivo Urbana 6, y mucha gente a título individual que ha estado siempre desde el principio y que sigue muy activa con nosotras y con nosotros. Y os animamos desde aquí a seguir mandándonos todas vuestras fotografías de acciones por el clima. Porque, como digo, esto es una emergencia climática y un año más queremos llenar Zocodobet de acciones por el clima. Y, bueno, pues sin más, es vuestro turno. Bueno, pues si os parece, veo algunas preguntas en el chat y, bueno, os voy a comentar cuáles son. Nos preguntan, y yo creo que esto es sobre todo para Roberto Oliveros, de Ecologistas en Acción, pues nos preguntan sobre todo un poco cuál es la relación entre la pandemia y el cambio climático. ¿Por qué nos preocupa todo esto tanto? Porque estamos ahí tan encima de esto y lo hemos repetido tantas veces. Y la otra cosa que nos preguntan es sobre la demanda que apareció, creo que fue ayer en la noticia, sobre la demanda que habéis puesto desde Ecologistas en Acción, Greenpeace y algunas otras organizaciones al Gobierno por las acciones o la falta de acción sobre el cambio climático. Entonces, bueno, pues yo creo que tú mismo nos comentas. Bueno, ahora parece que con el tsunami de la COVID, pues todos estos otros temas entran en una fase como secundaria de la preocupación, ¿no? Y es una cuestión falaz esta que estamos viviendo. En realidad, desde el punto de vista del ecosistema global, de lo que es la Tierra en sí, aislar un problema de los otros es algo absolutamente, pues eso decía falaz, en realidad no es un problema u otro problema, son el mismo problema. Y esto es una cosa que la gente debe tener también presente y muy clara. En la medida en que el descontrol de la zoonosis y el descontrol de todo tipo de parámetros que pueden afectar negativamente el desarrollo de nuestras sociedades tiene mucho que ver con la conservación de los ecosistemas y la preservación de la biodiversidad. En la medida en que nosotros perdemos biodiversidad y alteramos el funcionamiento natural de los ecosistemas, estamos primero facilitando que esas especies, por ejemplo, a las que nosotros sometemos a un estrés muy importante en ecosistemas en riesgo de extinción, como pueden ser los asiáticos en este caso, pues hacemos que los animales que allí viven estén mucho más estresados, eso debilita su propio sistema inmunitario y hace que salten la zoonosis a la especie humana. A medida que vamos perdiendo los ecosistemas, pues perdemos una gran cantidad de recursos naturales que en un principio, pues a posteriori, nos pueden servir para tratar todo tipo de enfermedades, no solo las pandemias, sino otras enfermedades que asolan a sociedades, sobre todo aquellas que se encuentran en países en vías de desarrollo. Y bueno, además, y esto es algo que, por ejemplo, Francisco Valladares, que es un biólogo investigador del CSIC, lo ha dejado muy claro en las últimas semanas. Muchas veces estamos todos pendientes de lo que es la solución a esta pandemia a través del descubrimiento de una vacuna, que a fin de cuentas funcionará a base de utilizar cosas que también encontramos en los ecosistemas, pero eso es, digamos, un mecanismo de reacción. Pero podemos hacer cosas. La mejor vacuna para el control de esta zoonosis es mantener unos ecosistemas equilibrados en un adecuado estado de funcionamiento y precisamente esto se consigue, entre otras cosas, y fundamentalmente, atajando el principal problema que tienen nuestros ecosistemas, que es precisamente el cambio climático. Esto es una cosa que la gente debe tener muy clara, que no se puede separar una cosa de la otra, que es un mismo problema con muchos tentáculos que interactúan entre sí. Y luego, en relación también a la demanda que ante el Tribunal Supremo hemos venido a presentar tres organizaciones de las que funcionamos en estos ámbitos en el centro nacional que son Oxfam, Intermont, Greenpeace y Ecologistas de Nación, pues hemos presentado ante un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno de la Nación y ante el Tribunal Supremo, por lo que entendemos que está siendo una inacción o incumplimiento jurídico de las obligaciones que España tiene contraídas en virtud del cumplimiento de los acuerdos de París y demás, fundamentalmente por la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Bien, es verdad que hemos reconocido los esfuerzos que el Gobierno está haciendo en mejorar algunas cuestiones, especialmente si comparamos la forma de actuar del Gobierno presente con otros gobiernos anteriores. Pero entendemos que estas actitudes o estas nuevas formas de actuar están siendo insuficientes. Insuficientes pues porque, bueno, no hemos llegado a tiempo, vamos con retraso en lo que es la aprobación definitiva del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que debería haber estado firmado el 31 de diciembre del año pasado, del año 2019 y ahora en septiembre de 2020 seguimos sin firmar, incumpliendo los acuerdos contraídos por nuestro propio Estado en esta materia. Además, aunque los hubiéramos firmado, entendemos que estamos pasando por un proceso de acatación de una serie de correcciones totalmente insuficiente. Estos compromisos del Estado español pues pretenden una rebaja del 22% del 23% de las emisiones de gases de invernadero de CO2 con respecto a los niveles de 1990 pero esto es algo que no cumple las exigencias del compromiso de París. Deberíamos llegar al 55%, es decir, estamos a la mitad de lo que correspondería según lo que tenemos acordado previamente. Y además, pretendemos que la neutralidad climática, es decir, el hecho de que la economía sea totalmente descarbonizada, no podemos limitarlo al año 2050. Deberíamos haberlo hecho en el año 2040 para cumplir con todos los protocolos. no debemos olvidar que el 10% de la población que maneja grandes monopolios financieros y económicos en este país son los responsables en este mundo son los responsables de hasta el 50% de las emisiones mientras que el 50% de la población digamos son los responsables del 10% del CO2 mundial. Lo cual determina pues una situación de vulneración de los derechos humanos por desigualdad y porque además el propio Tribunal Europeo ha manifestado que sin una protección adecuada del medio ambiente pues no se puede garantizar dos derechos fundamentales que son el derecho a la salud y el derecho a la vida. Y en este sentido pues es en el que ha ido encaminada nuestra protesta en base pues a una al planteamiento ya por la vía judicial para que sea el propio poder judicial que manifieste en este sentido dado que no nos cabe otro remedio. Ya se intentó hacer pues una reclamación digamos oficial y se obvió no se nos hizo ningún caso y no nos ha quedado más remedio que tirar por estos cerroteros. No es la primera vez que esto pasa en otros estados en Estados Unidos en Canadá en Alemania en Francia en Bélgica en la India en Nueva Zelanda esto ya ha sucedido muchas organizaciones estamos tendiendo en este mismo sentido en otros estados fundamentalmente en estos estados desarrollados que son los grandes responsables de la situación de control de emisiones en el mundo actual. Sí, yo acabaría recordando después de todo eso que ahora mismo se está debatiendo en el Congreso de los Diputados la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y que es precisamente por eso bueno os invitaría a ver los debates porque da para mucho y da incluso para reflexionar sobre esto último que nos acaba de comentar Roberto de que estamos siendo poco ambiciosos y sin embargo en los debates se ve que hay un equilibrio de fuerzas que complica mucho esta situación y por eso la ciudadanía tenemos que ser muy activa en esto y demostrarles a nuestros gobernantes o a la gente que está en nuestro Congreso nuestros diputados y diputadas que a la hora de abordar esta ley hay que ser más ambiciosos de lo que ha sido el propio gobierno y no hay que ser más timuratos como dicen algunos entonces bueno yo invitaría a la gente a movilizarse precisamente por esto para demostrar que la gente está dispuesta a implicarse y que también queremos que nos gobiernen con una con una mayor responsabilidad hacia la emergencia climática y yo no diría nada más si mis compañeros quieren cerrar alguno alguna cosa más pues agradeceros a todas y todos vuestra participación haber estado aquí con nosotras y nosotros y bueno pues invitaros a que el 25 de septiembre estéis muy activos en las redes y que también bueno pues yo que sé veáis lo que lo que hemos hecho con cariño muchas gracias 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 y